Sí los trae, pero se los pone al final. Ya estamos con los hermanos Madrazo. ¿Qué? ¿Qué Madrazo? ¿Qué cosa? Y algunos sí se van a dar un idem de que no van a ganar en los premios Oscar. Bienvenido. Exactamente. Bueno, los premios lo nuestro esta noche y domingo los Oscars que estamos muy emocionados. Oye, sí, los premios lo nuestro a lo mejor, lo mejor, lo mejor, pero para este lado, para todos los latinos. Exactamente. Exacto, son el día de hoy en Miami y bueno, aparte, pues estamos muy contentos porque va a haber muchos artistas que nos gustan a todos, especialmente a todos ustedes y tenemos unos shows padrísimos hoy en la noche. Pues sí, los shows, para que no se lo pierdan, todo el mundo sintonice la televisión, van a estar gente de zona. Me encanta. Bando sinaloense, Jesse y Joy, que acaban de ganar un Grammy, Grammy 2017, por el mejor álbum latino. Oye, los más vendidos en Inglaterra ahorita. Claro, vi el reportaje, no lo podía creer. Los más vendidos en Inglaterra, increíble. Un aplauso a los hermanos, yo no sabía ni siquiera que son hermanos Jesse y Joy. Y son hermanos también. Hay que apoyar a los hermanos. Va a estar Thalía esta noche y también Ricky Martin, que será el broche de oro. Total. Sí, que ha hecho un escandalazo con lo de su boda, entonces mucha gente está esperando verlo. Vean qué guapo es Ricky Martin, por favor. Y un premio de lo que va a suceder también en Las Vegas, el show que va a presentar ahora a partir de abril. Exactamente. Va a tener su residencia en Las Vegas. Exacto. Hay que lanzarnos, ¿no? A verlo. ¿Quién se apunta? Yo casi ando apuntado ya. Ya, vámonos juntos. Y también tenemos a los nominados esta noche. Entre los nominados está Enrique Iglesias, que es de los que más nominaciones tiene en la noche. Está también J Balvin, que me fascina, que nos pone a bailar a todos. Daddy Yankee, Shakira, Rake, los mexicanos, que bueno, también, ¿qué canción sasas tienen? Sí, Enrique Iglesias. Bueno, a mí me encanta la canción. Mis tres canciones favoritas del año fueron Bailando, ¿no? Con Enrique Iglesias, la de cinco. Yo lo sé. ¿Cómo va? Sí, en sí. ¿Cómo va? Reggaetón. Sí, en sí. Reggaetón lento. Un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. De esos que no se bailan hace tiempo. De esos que no se bailan hace tiempo. Ay, ay, vamos a bailar. Me encanta. Y a mí también la bicicleta con Shakira y Carlos Viven. Tiene que ganar la bicicleta. Qué maravilla de canción. Siempre que la oigo me pone de buen humor. Sí, yo estoy de acuerdo. Oye, y Fonsi, que 80 millones de reproducciones en nada. ¿Qué tal? Está de locos. Está de locos. Esa sí es mi canción favorita. Y bueno, lo más esperado es que este domingo, por fin, son los Óscares. Estamos súper emocionados. ¡Bravo! Aquí hemos seguido rumbo a los Óscares y ya llegamos a la meta. Así es que, bueno, tenemos la historia de la estatuilla y también hay que reconocer que es la alfombra roja más importante del mundo, ¿no? Sí, pero ¿qué tal? El host es Jimmy Kimmel. Tenemos aquí en nuestra imagen el póster, el famoso póster que se devela cada año. Sí. Un súper, súper conductor. El tan esperado. El tan esperado. Y la historia de la estatuilla, porque, bueno, a ver, ¿por qué se llama Óscar? Dicen... Yo les tengo el chisme. A ver. Había una bibliotecaria de la academia que de repente cuando empiezan a enseñar los diseños de la estatuilla, dicen, ¡ay, como que se parece a mi tío Óscar! Entonces dijeron... No, no, no. Que se llame, te lo juro, que se llame Óscar. Pero otra historia, una anécdota muy chistosa, es que la figura de la estatuilla, el modelo fue el Indio Fernández. ¡Ay, es cierto! El mexicano, exacto, aquí lo tenemos. Pues sí, pero yo al Óscar no le veo un bigote, así es que yo me quedo con la historia de la secretaria y el tío. Y la historia... Del tío Óscar. Y la historia cuenta que lo que pasa es que el Indio Fernández, amigo de Dolores del Río en ese entonces, que ella estaba casada con el director de arte de la Metro Golden Mayor, los presentó y dijo, pues yo quiero que la estatuilla sea como él. Pero yo les voy a contar un chisme, porque hay una empresa... El Indio. El Indio. Y el Indio es para... El Indio es para... Eso sería como, bueno, una bebida. Bueno, les voy a platicar el chisme. Hay una empresa muy poderosa que a 25 de los nominados les da premios millonarios, los manda al Lago de Como y les hace una bolsa de regalos con valora 100 mil dólares que tiene... Cuéntanos qué chisme. Este año tiene... El halcón navideño. Exacto. La catafixia, ¿no? Dentro de los premios que está este año es un viaje al Lago de Como en Italia, un rancho en California, hay joyas, hay unas crayolas para dibujar personalizadas, chocolates... Pero yo nunca me gano nada. Yo jamás me gano nada. A mí esa bolsa nunca me va a llegar. Espérate, porque todavía no hemos visto los resultados. Mira, préstame tu libretita esta, porque aquí dice justamente... Y el Oscar es para... ¡Oscar! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Wow! ¡No se equivoca! ¡No lo puedo creer! ¡Se me fue la voz! ¡Se me corta! La vista se nubla. Estoy sudando frío. Denzel Washington. Denzel. Sorry. Ryan Gosling. Para mí te lo ganabas tú, pero quiero agradecer muchísimo a la Academia de Baile por haberme ayudado a ganarle a Ryan Gosling. Se los agradezco muchísimo. Tengo mi... Espérame. ¿Qué hace? No, es que estos son los kleenex, por si lloran. Tengo... Mis productores me hicieron el favor de hacerme un segundo porque no quiero que se me olvide nadie. No tiemble. Tranquilo. No quiero que se me olvide... No lo puedo creer. Nadie creyó en mí. ¿Qué dice? Nadie creyó en mí. ¿Acá? Nadie creyó en mí. Ahí está. No te hagas... ¡Eh! ¡Despierta! ¡Leonardo, despierta! ¡Leonardo, adicante! ¡Despierta! ¡Tú ganaste el año pasado! ¡Ay, qué idiota! ¡Ah! Fue una pesadilla. Lo cierto es que vamos a tener eventos importantísimos. No eres ningún idiota, solamente estabas dormido, Oscar. Inauguramos el red carpet de los Óscares oficialmente. Así empieza el red carpet. Nosotros nos vamos a Los Ángeles mañana y el martes estamos aquí con ustedes con todas las noticias calientes de lo que pasa por allá. Ahí está. Vamos a tener todo, todo, todos los madrazos van a estar en Los Ángeles y vamos a tener transmisión. Así que no se puedan perder este gran, gran evento que tenemos. Gracias, señores, madrazo, qué placer, como siempre. Gracias a ti. Pau, gracias. Disfruta tu Oscar. Oye, yo también quiero un Oscar. Disfruta tu Oscar. Yo tengo dos Óscares. Oye, y Paulina se está arreglando porque tiene una entrevista, una entrevista de trabajo o algo así, no. ¿De qué pasa por allá, Pau? Voy a ver a... Fíjense que...